¿Tiene algún familiar con asma? Sí, mi prima ha tenido asma desde la infancia. ¿Hay antecedentes de problemas de salud mental en su familia? Sí, mi prima ha luchado con depresión y ansiedad. Sí, mi tía ha luchado contra la depresión y la ansiedad. ¿Alguien en su familia tiene antecedentes de enfermedad renal? Sí, mi abuela tenía insuficiencia renal y tuvo que someterse a diálisis. ¿Tiene algún familiar con enfermedades autoinmunes? Sí, mi tío tiene esclerosis múltiple. ¿Hay antecedentes de osteoporosis en su familia? Sí, mi madre ha sido diagnosticada con osteoporosis. Sí, mi madre le han diagnosticado osteoporosis. ¿Qué? 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 ¿Qué?